a la gente como están yo soy yasmi y hoy estamos en un nuevo vídeo bueno este vídeo les voy a estar mostrando o sea les voy a estar haciendo un blog de un fin de semana en un hotel de mi ciudad así que nada sigamos el vídeo o ah 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 ¡Gracias! 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 Y ahí hay menta que los del hotel lo usan para hacer sus tragos Bueno, nada, ¿cómo está? No les grabé nada SORRY Emmm Pero nada, vinimos de desayunar Y nos quedamos a la... Y ahora... Bueno Bueno, nada, ahora vamos a ir a comer Son las 3 y 33 Bastante tarde, pero no importa No hay horario en fin de semana A ver cómo se ve con el sol ¡Aaah! ¡Aaah! Aparen que tengo que buscar las tarjetas Evo, les pongo un dato Aparen que cierro la puerta Me pusieron todos los perros en la cara No puedo agarrar nada Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, nada, yendo No me acuerdo qué les iba a decir Y nos fuimos ¡Aaah! Es el lobby del hotel Que hoy juega el clásico de la ciudad Y va a haber algunos hinchas mirando el partido Y esos somos nosotros Acá hay una exhibición Una joyería A few moments later Este es el piso 5 Donde están nuestras habitaciones Están allá al final Bueno, acá podemos ver Una zona residencial de edificios Que se llama Amarra Center Hay tres salones de fiestas Un comedor Un hotel Además de la guardería de lanchas Que estamos viendo Y allá hay una lancha Y eso es más Ahora estamos yendo a ver el clásico Estamos de la 508-507 ¡Siete! 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 Hola gente, bueno ya volvimos de comer Ahora nos vamos a dormir Porque ya vivimos tipo un ratito Después de comer un ratito largo Entonces ya son la Ya son la Unimedia, unimedia clavada Vamos a dormir, nos vemos mañana Bye Hola gente, buen día Recién nos levantamos y ahora estamos por ir a desayunar Les voy a mostrar como hago Cuando corro la cortina Todo el brillo que entra Vamos a ponernos los aritos Listo Vamos a ver como está el día Que todo esto sí estuvo re fresco Así que Bien Creo que no hay más mediento Fue un poquitito Un poquitito bastante Pero no está tan fresco Está lindo Chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá guardamos los autos, la cochera cubierta, muy buen hotel, muy buen servicio. Gracias por ver el video. Nunca me compré este. Y bueno, me compré este. Me gustó bastante. Bueno, así es el labial. ¿Ves? Bueno, lo linda que es. ¿Ven? Hola. Bueno, vamos a probarlo Bueno, así se ve Es bastante fuerte el final Pero está re lindo Bueno gente, hasta acá el video de hoy Recuerden seguirme en mis redes sociales Instagram y TikTok Que estoy muy activa Y nada, acuérdense de darle like al video Y suscribirse a mi canal Y nos vemos en el próximo video, chao Chau